Luna Cuando el sol se pone por detrás del bosque Luna sale por el otro lado Por detrás de los arbustos También brilla Como una pálida luz plateada A veces es redonda como un plato A veces es delgada como la letra C Todo depende de si ha comido o tiene hambre Dicen que Luna come estrellas Aunque yo no he notado que haya menos estrellas en el cielo Murciélagos, polillas y búhos nocturnos Son buenos amigos de ella Pero los mejores amigos de Luna Son los perros guardián Cuando aparece en el cielo Alzan la cabeza bien arriba Luna y aúllan lastimeramente A Luna le gusta escuchar las canciones tristes de los perros A veces Luna baja del cielo para charlar con algún perro Que está especialmente melancólico Se arrellana sobre la casita del perro Y escucha con atención sus problemas Luna le da algún buen consejo Le dice como sobrellevar mejor su vida Lo acaricia con suavidad Y regresa al cielo El perro se tranquiliza Se acurruca cómodamente junto a su casita Y observa con cariño a Luna en lo alto del cielo Hasta que amanece Y el rojo y cálido sol sale por detrás para despertarle Y el rojo y cálido sol sale por detrás para despertarle Y el rojo y cálido sol sale por detrás para despertarle